Ahí abajo Ahí está bien, ahí está bien Ahí está bien, no la muevan Yo tenía, fue en el año de 1994 Fui efectivamente violado por el sacerdote Nicolás Aguilar Rivera En la iglesia de San Antonio de Pado, de las Huertas Se encuentra fuera del metro normal En su momento lo denunciamos La autoridad no encontró pruebas suficientes Para girar las órdenes de aprehensión requeridas Y a partir de ese momento he buscado que se haga justicia Por todos los medios, tanto civil como eclesiásticamente Se puede decir que el señor Rivera es el jefe Es el superior Y como responde el superior Por los actos de personas bajo su control Él tiene responsabilidad civil Negligence against Rivera and the Tewacan Diocese Negligent supervision and failure to warn against Rivera and the Tewacan Diocese Negligent hiring and retention against Rivera and the Tewacan Diocese Negligent failure to warn against Rivera and the Tewacan Diocese Is that something we can give to them? ¿You want to take? ¿You want to take? ¿You want to take? After the press conference we were detained by immigration and they inspected our papers and they evidently have some questions about why we're here and or what we're doing. Our papers are in order but nonetheless they tried to detain us.